No espero el momento, vivo sin reloj, disfruto del viento. Creé y se será, si confío en mí, si confío en vos, si confío en lo que pienso. Porque recibís lo que das, y vuelve tan igual, de la manera que tiene que ser, se da, se da, se da, se da, se. No espero el momento, vivo sin reloj, disfruto del viento. Que choque en mí, no espero el momento, vivo sin reloj, disfruto del viento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.